Música Difunde Conapesca, plan de acciones emergentes implementadas por el Gobierno de México para la recuperación de la certificación camaronera. En la importancia del sector, platicaremos acerca de la producción de arroz en el Estado de Morelos. En nuestra cápsula especial, te contamos cómo se trabaja en el sector agroindustrial azucarero y el papel de los productores en este ramo productivo. Música Bienvenidos al Campo en Corto, un programa donde podrás encontrar información del sector agroalimentario y de las actividades que realiza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El pasado 9 de junio se dio a conocer el Plan de Acciones Emergentes implementados por el Gobierno Mexicano para la Conservación de Tortugas Marinas. Conoce más detalles acerca de las medidas que realiza la CONAPESCA para obtener la recertificación y enviar camarón a Estados Unidos. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca capacita para crear conciencia y actualizar a rederos, tripulantes, elementos de la Secretaría de Marina y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en conocimientos de confección, uso y buen manejo de los dispositivos excluidores de tortugas marinas y de peces, que están basados en la norma oficial mexicana 061. Desde el mes de abril, imparte talleres integrales de manufactura de redes donde aprenden los procedimientos administrativos de calificación e imposición de sanciones, así como las especificaciones técnicas que deben cumplir los dispositivos excluidores y el uso de los flotadores. La CONAPESCA toma esta medida para que se realice de manera correcta el trabajo al colocar los excluidores de tortugas marinas a fin de cuidar y proteger a las especies, además de lograr la recuperación de la certificación ante Estados Unidos del camarón mexicano de alta mar y continuar exportándolo sin ningún obstáculo. El objetivo es capacitar a 3.120 personas en Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Campeche. Los pescadores interesados en recibir más información sobre los talleres pueden comunicarse al número telefónico 669-915-6900, extensiones 58628 y 58626. Para dar continuidad a la primera etapa de la estrategia nutricional, SEGANMEX realiza los talleres alimentación correcta para una vida saludable, alimentación materno-infantil y elecciones saludables y gasto familiar. El Organismo Seguridad Alimentaria Mexicana inició la segunda etapa del modelo de capacitación en orientación alimentaria a través del taller alimentación correcta para una vida saludable. Se brindó instrucción a los responsables de capacitar a 1.100 supervisores operativos hasta llegar a los encargados de las más de 25.000 tiendas comunitarias. El objetivo es contribuir al desarrollo de habilidades, actitudes y prácticas de alimentación que favorezcan la adopción de una dieta sana de la población beneficiaria del programa de abasto rural de Diconza. Con estas acciones, SEGANMEX no solo lleva abasto, también brinda asesoría a los consumidores sobre los alimentos que son saludables para la reducción de enfermedades relacionadas con malos hábitos alimenticios que conllevan a la desnutrición, sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión, entre otras. En nuestra sección Importancia del sector, te presentamos la siguiente cápsula acerca del cultivo de arroz en el estado de Morelos, en la que te platicamos acerca de los orígenes de esta actividad y los avances científicos y tecnológicos que se desarrollan en la región. El día de hoy te hablaré del arroz. Este cereal es uno de los más importantes por todas las propiedades nutricionales que aporta, convirtiéndose en un alimento básico en distintos lugares del mundo, especialmente en Asia y algunas zonas de América, lo que lo coloca después del trigo como el cereal más producido a nivel mundial. En México, la producción anual es de aproximadamente 245 mil toneladas, siendo Nayarit, Campeche y Michoacán los principales productores. Pero hoy hablaremos del arroz producido en Morelos, actividad desarrollada desde 1863 de manera artesanal y que sumando las condiciones geográficas logra ser un cultivo de gran calidad, que le valió en 2012 a obtener la denominación de origen arroz del estado de Morelos. Sin embargo, al pasar del tiempo, la producción de arroz en el estado de Morelos tuvo un decremento por factores como la reducción de superficie de siembra, derivada del crecimiento urbano y la calidad del agua destinada al cultivo de arroz, entre otras problemáticas. Dada la importancia que ha tenido el cultivo y por todas sus cualidades de este grano, el FAP ha trabajado en el desarrollo de variedades mejoradas, con la finalidad de potenciar sus beneficios. El campo experimental de Zacatepec realiza una investigación aplicada, la cual consiste en el mejoramiento genético para obtener nuevas variedades de arroz y mejorar la tecnología de producción existente. Por otra parte, a través de la transferencia de tecnología busca mejorar la rentabilidad del cultivo, así como el ingreso económico de los productores. Con estas acciones se ha logrado incrementar el rendimiento y obtener entre 12 y 15 toneladas de arroz en el estado de Morelos. Además, el apoyo a todas y todos los productores en el municipio de Cuautla se ha duplicado el número de hectáreas destinadas a la siembra de este cereal, pasando de 50 a 100, con la finalidad de incrementar el insumo y devolver a Morelos el lugar que le corresponde en la producción de este grano básico. Hoy te invito a apoyar a nuestros productores locales, a consumir lo que el país produce, porque con esto reconoces a todas las y los héroes de la alimentación que todos los días trabajan las tierras para producir alimentos sanos y de calidad. Blanco, rojo, verde, con verduras, con mole, en consomé, el arroz, es riquísimo. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales. Ahora vamos con el resumen de noticias en las redes del sector. En México existen diversas especies de pescados y mariscos que están disponibles de forma permanente en los centros de abasto, a un precio accesible para su consumo durante todo el año, debido a que se producen de manera regular por acuacultura o maricultura, informó la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. La acuacultura nacional produce especies de agua dulce y salada con alto contenido de nutrientes como proteínas, vitaminas, omega-3, calcio, hierro, zinc, yodo y ácidos grasos poliinsaturados que fortalecen el sistema inmunológico. Entre las especies que se pueden consumir los 12 meses del año destacan el camarón, la tilapia, la trucha, el ostión, el bagre y la carpa, entre otros. La alianza lograda entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la Entidad Mexicana de Acreditación ha contribuido a incrementar por más de 20 años el número de alimentos verificados y certificados que llegan a la mesa de nuestros consumidores y a la de los que importan agroalimentos mexicanos. El CENACICA administra alrededor de 50 normas oficiales mexicanas y vigila puntualmente que estas cumplan con la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, la cual marca la competencia en la generación de alimentos sanos, inocuos y seguros para la población del país y los consumidores en otros países, lo que ha contribuido a que México se sitúe como séptima potencia exportadora de alimentos. La Secretaría de Agricultura lanzó el micrositio web Pulso Sanitario para que las y los productores, así como personas interesadas en el sector agroalimentario, tengan información relevante, precisa y oportuna sobre inocuidad en México y el mundo. Dentro del sitio se encontrará información estadística nacional e internacional, informes estructurados de los diferentes brotes de plagas y enfermedades y las acciones que lleva a cabo el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para la adecuada protección de la producción de alimentos en nuestro país. El micrositio está a disposición de los usuarios a través de la página web del organismo. En el marco del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 2021, la Secretaría de Agricultura destacó que en 2020 se atendieron y certificaron 30.303 unidades de producción nuevas, de las que 13.805 fueron agrícolas, 8.025 pecuarias y 8.473 acuícolas y pesqueras. De igual manera, en 2021 se han certificado y reconocido 6.845 unidades de producción y paque primario de productos de origen vegetal, animal, acuícola y pesquero, y se han emitido 615 certificados a embarcaciones menores en nueve estados del país. Estas certificaciones emitidas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria comprenden la aplicación de programas como buenas prácticas agrícolas, pecuarias y acuícolas y el buen uso y manejo de plaguicidas, entre otros, que con respaldo científico, brindan a los consumidores la seguridad de que los alimentos que llegan a su mesa están libres de contaminantes. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca informó que ya inició la evaluación técnica de la migración, crecimiento y biomasa del camarón con miras al arranque de la temporada de captura 2021-2022 en aguas marinas y sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías en el litoral del Océano Pacífico. Una vez concluidos los análisis, serán presentados los resultados obtenidos en los cruceros de investigación en aguas marinas del noroeste y Golfo de Tehuantepec y en muestreos de zonas lagunares estuarinas, todos en aguas de jurisdicción federal de las entidades con vocación camaronera. La evaluación de las poblaciones de camarón permitirá determinar con precisión el levantamiento de la veda en el marco del aprovechamiento productivo responsable que se aplica en la captura del crustáceo. A continuación te presentamos una nota especial de la agroindustria azucarera en México, la importancia de su producción y consumo y la labor que realizan los productores de este sector. Todos hemos sido víctimas del dulce sabor que produce la caña de azúcar, por ello te hablaremos sobre la agroindustria de la caña de azúcar en nuestro país. El azúcar es uno de los productos más consumidos por las familias mexicanas, sin darnos cuenta que el consumo anual per cápita es de 36 kilogramos por familia. México puede llegar a producir hasta 6 millones de toneladas al año, con un valor económico de entre 40 y 50 mil millones de pesos en función del precio de la caña. Tan solo en nuestro país se destina el cultivo de caña de azúcar alrededor de 800 mil hectáreas en 267 municipios de 15 entidades federativas, como son Veracruz como principal productor, Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, entre otros. Dentro de la agroindustria mexicana operan 50 ingenios que intervienen en la transformación de la caña de azúcar y cerca de 170 mil productores y productoras que abastecen de materia prima. Y para regular esta actividad, desde el año 2005 se promulgó la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, la cual establece la creación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, mejor conocido como CONA de Azúcar, encargado de generar información completa, veraz y oportuna de esta agroindustria con la finalidad de disminuir la incertidumbre respecto a los factores o circunstancias que afecten el comportamiento del mercado del azúcar. Es por todo esto que la producción azucarera continúa mejorando y haciendo que el campo no se detenga. Y recuerda que si tu día es amargo, sacúdelo un poco, tal vez el azúcar esté hasta el final. Para más información, visita nuestro blog y redes sociales. El agave es una planta mexicana utilizada para la elaboración de bebidas, aunque también se le da uso medicinal y cosmético. Veamos más datos interesantes acerca de esta planta. El agave, o también conocido como maguey, es un cultivo emblemático que representa la fortaleza de lo que la tierra nos puede dar, y su importancia radica en la diversidad de productos que se pueden obtener de estas plantas, ya sea por su uso como alimento humano, bebidas fermentadas, bebidas destiladas, fibra y forraje. El agave es parte de nosotros, y por eso aquí te contamos 5 datos sobre este cultivo con los que seguramente sorprenderá a más de uno. Te apuesto a que no sabías que de 210 especies de agave existentes, México tiene 159, siendo responsables de su domesticación y comercialización. Los principales estados que cuentan con agave son Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora. Estas son algunas especies de maguey que tenemos en el país. Tequila naweber, que nos da el delicioso tequila. Angustifolia, salmiana y maximiliana nos da el pulque, mezcal y reisilla. Delenequén y lechuguilla se obtienen fibras importantes para muchas comunidades. El agave no solo se utiliza en licores, también se puede utilizar en la creación de fibra, mieles, combustible, materiales de construcción, productos medicinales y de belleza. Estudios científicos del Instituto Politécnico Nacional descubrieron que componentes del agave permiten combatir la obesidad, mejorar la diabetes y reducir la osteoporosis, demostrando que los fructanos ayudan a controlar la ingesta de alimentos, razón que permite regular la producción de insulina y favorecer la calcificación de los huesos. Por esto y más, cuando veas un agave y disfrutes de alguno de sus productos y beneficios, recuerda que nada de esto sería posible sin el trabajo de las productoras y productores que cultivan y preservan nuestra cultura para seguir promoviendo el desarrollo de una agroindustria importante en nuestro país, basado en el maguey. Ahora vamos a ver el reporte del Clima para el Campo, que nos presentan nuestros compañeros de la Comisión Nacional del Agua. Desde el Servicio Metrológico Nacional de la Conagua, te informamos las condiciones metrológicas sobresalientes para el sector agropecuario durante las próximas dos semanas. Para el periodo del 13 al 19 de junio, se pronostican dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ubicadas en el Golfo de México y en el Océano Pacífico frente a las costas de Guerrero, que estarán aportando vapor de agua al interior del territorio e incrementarán la probabilidad de precipitación en entidades del occidente, centro, oriente, sur y sureste del país. Estas condiciones, en interacción con tres canales de baja presión localizados en el occidente, norte y sureste del país, así como el desplazamiento de una nueva onda tropical, estarán manteniendo el primer temporal de lluvias del año 2021. Por otra parte, una circulación anticiclónica en el noroeste del territorio mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en regiones del norte y del noroeste. Para este periodo, se pronostican acumulados de lluvias superiores a los 300 milímetros en zonas puntuales del norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, así como en los litorales de Oaxaca. Acumulados entre 250 y 300 milímetros se esperan en inmediaciones de dichas regiones. De 150 a 250 milímetros se prevén en la mayor parte de Nayarit y en sus límites con el estado de Jalisco, hacia el oriente de Michoacán, norte de Guerrero, en la porción central del país sobre el estado de México, Ciudad de México y norte de Morelos, en el sur de Oaxaca y en el norte y oriente de Chiapas. Y lluvias de 75 a 150 milímetros se esperan en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país. Estas lluvias podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y probable caída de granizo. Con el panorama anterior, se pronostican lluvias por arriba de la climatología del periodo en regiones del occidente, oriente, centro, sur y sureste del país y menores al promedio principalmente en la península de Yucatán. En cuanto a temperatura máxima, se pronostican valores superiores a los 40 grados Celsius al noreste de Baja California, en la mayor parte del estado de Sonora y en sus límites con el suroeste de Chihuahua y noreste de Sinaloa. Valores entre 35 y 40 grados Celsius se prevén en el resto de la península de Baja California, a lo largo de la vertiente del Pacífico, desde el occidente de Sonora hasta el norte de Nayarit, en regiones puntuales del occidente de Jalisco y centro de Michoacán, a lo largo de la región fronteriza norte del país, así como en la península de Yucatán. Para las temperaturas mínimas, esta semana no se pronostican valores por debajo del punto de congelación. Se presentarán entre 5 y 10 grados Celsius en zonas altas del sur de Chihuahua, noroeste de Durango, así como del Estado de México y del oriente de Puebla. Para la segunda semana, se pronostican acumulados de lluvia menores respecto de la semana anterior, con máximos entre 150 y 250 milímetros en zonas puntuales de Tamaulipas y en regiones montañosas de Veracruz y de Oaxaca. De 75 a 150 milímetros se esperan en inmediaciones de dichas regiones, así como a lo largo de la Sierra Madre Occidental, desde el oriente de Sonora hasta el norte de Jalisco, en zonas puntuales de la Mesa del Norte, sobre Zacatecas, Coahuila y Nuevo León, en el centro y sureste de San Luis Potosí, sobre las entidades de la Mesa Central, así como en regiones del sur y sureste de México, sobre el oriente de Guerrero, norte de Oaxaca, norte y oriente de Chiapas y al oriente de Quintana Roo. Además, algunos sistemas de tormento ubicados en el Océano Pacífico podrían alcanzar las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como al extremo sur de la península de Baja California. Con lo anterior, se esperan lluvias por arriba de la climatología del periodo, en regiones del occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, mientras que la península de Yucatán mantendrá sus anomalías negativas. Para mayor información, puedes consultar el reporte meteorológico diario para la agricultura y otros productos publicados en la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional de la Condagua. Esperamos que la información brindada haya sido de tu interés. Recuerda que puedes encontrar más contenido en la página oficial de la Secretaría y a través de sus distintas redes sociales. Esto es todo por hoy. Recuerda que no importa qué tan urbana llegue a ser nuestra vida, siempre necesitaremos de la agricultura. Soy Karen Castillo y nos vemos en el siguiente El Campo en Corto. Gobierno de México.